¿Qué pasa con el equipo de Madrid? Los partidos han sido por pequeños detalles y por la mínima siempre y que el equipo va a seguir luchando, que ellos sigan con nosotros como están animando en todos los partidos y que esperemos que sea un año en el que ellos disfruten también. Tal y como hemos planteado el partido, sobre todo el buen inicio que hemos tenido, que se nos ha puesto de cara muy pronto, al final teníamos esa necesidad de sacar un buen partido, sobre todo aquí en casa, un buen resultado, creo que ha sido contundente y bueno, creo que es un día muy bueno para todos. Es una pena que justo ahora venga un paroncillo porque siempre es bueno cuando encuentras una dinámica de estas continuar, pero bueno, hoy es un día para disfrutar y sobre todo aquí en casa que al final siempre es muy importante para nosotros. Lo importante era el equipo, lo importante era ganar, lo importante era sobre todo demostrar a la afición que el trabajo es bueno y que debe confiar en nosotros, que para nosotros es muy importante el apoyo que siempre nos da aquí en casa y bueno, contento de poder aportar con el equipo, de poder ayudar cuando se lo necesite y con ganas de disfrutar más minutos. Gracias.